...y se presenta a la fuente para el saludo de Puerto Rico. Amén, compañeros. Bueno, bueno, sí, bueno. Bueno, mucho. ¡Me echamos a Sonora con la coordinadora! ¡Me echamos a Sonora con la coordinadora! Compañeras y compañeros de esta ropa y Vegetarias Aprea, sección 7, gracias al resto de Pedro por la invitación ya tradicional de todos los fraternos. Entendemos que es sábado y entendemos lo difícil que está siendo desde el campo de batalla, compañeros. Compartir a las fuerzas que busca desde afuera a meditar y abolir este movimiento, que no es un movimiento único como Magisterio, sino que en 2013 para tanto buen carácter de popular. Y hoy, compañeros, en los ojos del mundo están sobre estos días donde el gobierno le apuesta, compañeras y compañeros, con todo su poderío, a que el eje penal de este movimiento como general y popular, que son ustedes, quisieran fragmentarnos para quitarse de encima a este instrumento que durante muchos, los últimos 10 años le ha causado poco, le ha causado molestia, ha sido una piedra en el zapato para la realización de sus planes, para la aplicación de sus políticas adhesivas, sobre todo las políticas que tienen que ver contra el ministerio del Estado de Chilapas. Hoy, en la sección 40, compañeros, también estamos en un momento similar. Allá, quizás el formato no es el mismo, pero el ánimo y la teoría sí, compañeros, hemos desarrollado ahorita un trabajo que nosotros le decimos a las de piso, y hemos visitado a todos los lincones de nuestra geología, sus más de 73 mil kilómetros cuadrados, y hay un ánimo, y hay una superancia, y hay una luz con poderes y compañeros, de que ya podamos también tener una dirección democrática, una dirección legítima y legal, que se ponga la camiseta de la clase trabajadora y que deje de ser ese instrumento sutil que sirve como corral de transmisión entre los contactos del Estado hacia la clase trabajadora. Por eso, nosotros, como siempre, les ponemos a decir, compañeros y compañeros, que tenemos esa fe, esa fe, esa esperanza. Hoy no solo la esperanza de ustedes, como base de la sección 7, sino también la esperanza de mis compañeros de la sección 40, para que pudiéramos, les puedo decir, que el mario esmerichia, para ver nuestro conjunto, está de mentalizar. Y sí, solo sí, compañeros, podemos entonces entablar lo mismo que juegue con el Estado y empezar a ver la manera de proyectar esa jornalita ley del SICAM, que opera, sin razón, en el sentido de modo SICAM, y que tanto dama, tanta bestia, tanto golpe que son presionados, del cual todos nos quejamos, pero encontramos la forma de cómo buscar esa unidad para llevarla. Y la forma ya está, compañeros, ya está, son los procesos que se avecinan, con planos de prácticamente nuestros dirigentes, con los milagros de trabajo, que tienen que ver con la diferencia de nuestros derechos. Así nos vamos a subir nosotros en la sección 40, compañeras y compañeros, y pase lo que pase, no abandonaremos nuestros pincheres, y siempre seguiremos en campo de batalla, enloquecida, de hoy en el año. Pero bueno, pues recibo en este cordial saludo de la sección 40, que hoy traemos toda una campana geológica, de borrar las siglas, de borrar las ideologías de grupo, que no abotan, solo un sí, solo sí, estamos allá formando alianzas que permiten quitar la unidad, y enfrentar el chavismo, que es uno de los bastantes más importantes para el Centro Nacional, la sección 40, porque desde esa diligencia, pretende que servirle acolimiento para construir la popular, en cual nosotros somos parte, como parte de la Centro, compañeras y compañeros. Reciban ese saludo ferviente, compatível, de todos los compañeros de la sección 40, y pronto tendremos noticias buenas, compañeros, porque sí estamos decididos, y nos luchamos directamente de nuestros compañeros y compañeras. Pronto estaremos recibiendo buenas noticias, porque ya estamos dispuestos también a darle un golpe letal al chavismo sin fiscal. Enhorabuena, duro, compañeras y compañeros, que esta sanfea sea de mucho provecho, en aras, de hacer los mejores trabajos, y de que salgan lo más posible unidos en este evento trascendental que se avecina en el mes, en lo que nos sienta el mes próximo, compañeras y compañeros. Todo y hasta la victoria, siempre, lo que nos acompañamos. Gracias. Bien, gracias, hermano. Venimos conmigo a los muchachos de la Escuela de Nuevo Alfa, de la Escuela de Nuevo Alfa, de la Escuela de Nuevo Alfa. Vamos a pedirle que el estudio va a dar de comentarios. Buenos días a todos, 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 los muchachos, sabermos con tineda, motivo de salud, de una mano, acordándolo y tomando nuestro total apoyo a estos movimientos y a estos tres接下來 que esperamos sede de la primera manera, de igual forma reindicendo por la importancia en los amantes del Estado y a las administraciones Así mismo, en las comunidades que tienen detención de tomar a pobres presentes, conscientes, con la nación de igualdad de su vida, tomando un ejemplo a la cátedra de la profesión. Así mismo, nos esperamos, así mismo, fortalecer la relación que se tiene como fábricas estudiantes y tomando un ejemplo y partiendo directo a la área de estudiantes. Entonces, a tu mano, estamos en la actividad de estudiantes, porque en este momento no es mucho. Bien, gracias a todos. Entre los saludos fraternos, bueno, antes que ya me ayude a las siguientes personas saludos fraternos, estoy comentando un poco a los compañeros que nos ayudan para crear las condiciones de su vida. Independientemente de que es un lugar sagrado, la cosa es la dificultad de tener latidez en los sonidos. Yo no entiendo nada de lo que está acabando, los que han estado participando, no sé, ustedes, compas, pensé que estén escuchando, se me está entendiendo. Estoy muy bien de que, a ver qué hacen, pero no pongan por qué me quieras sagrado de lo que está haciendo aquí en todo. Claro, aquí lo escucho bien, no se entiende lo que se dice, no lo que ustedes no están entendiendo. Bien, vamos a pedir la atención de todos los que están con nosotros, los familiares del Maestro de Educación Primaria de Santa Vicente. el 29 de enero del 2022 en la mañana el profesor Pizarro Ramírez que le da el espacio por favor para el reunido el profesor Pizarro Ramírez buenos días el profesor Pizarro Ramírez Camaradas, buenos días. 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 Camaradas. Camaradas, buenos días. 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 No, porque independientemente de que el poteo se tenga que realizar, eso no tiene ninguna discusión, que en el área de minasas aplicamos que apoyar también. Independientemente de eso, lo que inmediatamente tendríamos que hacer es la confisión político que nos corresponde en esta responsabilidad de dirigir un documento a gobernación o inmediato en el mercado, con atención al gobierno del Estado. Y la súplica es que a través de las redes sociales, de todos los órganos que hemos creado en COMPAS, yo estoy plenamente convencido de los compañeros y le digo que somos muchísimos compañeros que estamos adquiridos a la coordinadora y que por supuesto tendríamos que comprometernos totalmente a esta iniciativa. O sea, de entrada, sí. Independientemente de que vayan los motivos, tampoco tendríamos que comprometernos. Entonces, el boteo transmite el producto, si no hay ningún inconveniente, si no está la organización para el boteo, que podrás levantar la mano. Gracias. El boteo sería de una vez, de manera organizada, para que haya un desplazamiento de esa frega. Acordí la luz a usted, por favor. Tenemos también a los compañeros de la escuela normal, el mismo de Jacinto Carré, si están preparados por ahí, para que se acerquen y tomen el sonido, para dar un saludo fraterno. Gracias. 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 Buenos días, camaradas, el día de hoy, a nombre de los compañeros democráticos del debate comunitario, el que siempre hemos estado pendiente y hemos estado acompañándonos con la sección siguiente, que es la cuna de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, compañeros. Hoy en día, si de cierta manera hemos tenido falta de nuestros pagos y cumplimiento, tal vez de alguna forma de nuestros contratos de compañeros, siempre hemos estado pendiente de nuestro denominado, quien es aquel que se ve perjudicado por parte de la fuerza económica para poder subir a las escuelas, a las comunidades, independientemente de los maestros del debate comunitario, que buscan su recurso propio para poder subir a las escuelas. Acordándonos también que ustedes son parte de esa formación y que nos hemos visto más de algunos de los que están acá, en las comunidades más lejanas, donde están las primarias lejanas, también existe el debate comunitario, compañeros. Eso no significa que no demos clases de calidad, eso no significa que no tener una infraestructura propia, no significa que nuestros alumnos no tengan un nivel académico, compañeros. Eso significa que los muchachos que están muy lejos, con falta de internet, con falta de medios digitales, han salido adelante. Y como muchas veces lo he expresado aquí, esos alumnos hoy ya son graduados, alumnos maestros, algunos ya están con una profesión, y también, siempre lo he dicho también acá, tenemos alumnos que son militares, que están con un guardado nacional, que nos respetan porque somos sus maestros. Y como muchos de ustedes, también nosotros, a pesar del poco tiempo que llevamos en el Magisterio, como Televalle Comunitario, que es el último nivel de media superior que surgió hace ocho años, ya hemos tenido resultados con nuestra salud. El rezango escolar ha sido disminuido y se ha priorizado a las comunidades. Pero esto no, compañeros, esto no puede ser sino también los maestros y educadores. Porque a pesar de la falta de recursos, siempre hemos estado con ellos, compañeros. Es por eso que nosotros enfrentamos el apoyo de la sección 7, el apoyo a la SED, porque es aquellos que nos vendieron la mano y nos han vendido cuando hemos estado en momentos difíciles, compañeros. ¡Hasta la victoria siempre, camarada! ¡Muyo! Bien, con ello hemos concluido los amigos fraternos y vamos en este momento a pedirle a cada uno de los niños que nos pongamos en el pie y a cada uno de los hermanos que vamos a nuestra salud. Compañeros y compañeras delegados y delegadas a esta Asamblea Estatal del bloque democrático de la sección 7, recordando todos los pasajes que la Comunidadora ha tenido, sobre todo las experiencias de confrontación permanente con la política del Estado mexicano de sus 43 años. El recuento nos dice de cuantos compañeros han quedado abandonados a su suerte en las cárceles, cesados, desaparecidos. Y no es probablemente que un secretario de compañeros y compañeras que mantienen esa película completa de la atrocidad del Estado mexicano durante sus 43 años ha intentado multifragmentar la Comunidadora Nacional. No hay otro referente en el país que se oponga a estas políticas con ese tiempo de 43 años. Quiero expresarle a cada uno de ustedes mi reconocimiento y agradecimiento, porque independientemente de que es sábado, pues aquí están ustedes en la responsabilidad de los sujetos. Compañeras y compañeros, esta etapa que estamos atentando es difícil asimilar acá, es difícil reconocer entre nosotros mismos la capacidad que podamos tener de digerir, de absorber, pero que inteligentemente el movimiento sepa conducir todos sus procesos de relevo seccional. Demandas incluidas por la autoridad gubernamental educativa en nuestro Estado, no solo en la sección siete y cuarenta, sino con los demás referentes, ahí están a la mano. Al caso particular de los trabajadores de educación, la aplicación de la mal llamada reforma objetiva de la autodenominada cuarta transformación sigue cabalgando y dejando a todos los trabajadores en un estado de intervención. Las formas en que hemos tratado de sobrevivir articulando el movimiento nos da la esperanza, compañeras y compañeros, que por supuesto, a pesar de todo lo que circula alrededor, la ruta del relevo, el movimiento tendrá la capacidad de sobresalir y poder seleccionar los mejores pasos que el movimiento pueda aportar en esta etapa. El reto no es fácil, compañeras y compañeros. Hoy esta asamblea tiene que tener la capacidad suficiente para poder detallar la última fase de esta etapa crítica. Y esa última etapa, que está a cuarto para las doce, pues es la más complicada, dado que ahí tendríamos que resolver todo lo que estamos buscando en política ideóricamente. Por lo tanto, desde acá voy a llamar a mis compas que están acá en esta asamblea estatal. A través, si se está acabando en vivo esto, también el mensaje para mis compañeros que no están en esta asamblea y que de alguna manera tendrán la oportunidad de escucharnos. El llamado es tratando totalmente a todos y cada uno de los miembros del movimiento ministerial militante de la CERN. Rompamos ese esquema en que el Estado mexicano nos quiere someter a confrontaciones internas estériles. No tenemos con qué confrontarnos entre nosotros. El enemigo del movimiento es el mismo trabajador. Compañeros, quitemos esas veces. El enemigo del movimiento es el Estado mexicano y sus políticas de reformas estructurales que ahorcan ya no solo a los trabajadores de educación, sino a los pueblos del Estado. El enemigo del trabajador de educación es el impeto que controla todo el mundo. Por eso, compañeras y compañeros, estamos llamando a la verdadera unidad, su organización y su disciplina, que como sección 7 hemos mantenido vigente. Los 22 principios que abraza la colectadora nacional y que nos han permitido echar al hombro a la colectadora nacional hasta hoy es vigente, compañeras y compañeros. No podemos permitir o darnos el lujo que estamos teniendo como perros y gatos. Por supuesto que no, camaradas. Que las ideas, que el debate tratemos, que el ejercicio de la crítica y la autocrítica sigan vigentes y eso no nos asusta para nada. Y que caminemos en esa misma dirección, compañeras y compañeros. Mi nombre, pues, como siempre he dicho, de aquellas y aquellos que ya no están con nosotros, pero que un día le aportaron sus ideas, su presencia en las calles, los debates inclusive internos dentro de este edificio, el nombre y memoria de ellos, de los 22 principios de la colectadora nacional y de nuestro propio movimiento ministerial popular en Chiapas, siendo las 11 de la mañana del comienzo 2, declaró al tribunal de los trabajos de esta asamblea estatal, validando a los buenos parámetros de los ciudadanos. Hasta la victoria de siempre. ¡Gracias!